Buenas tardes, me llamo Mauricio, soy el miembro del grupo de los siete artistas que están mostrando nuestras obras en el City Hall de Lakewood y les estoy invitando a que nos reúnen y se reúnan con nosotros el lunes 5 de diciembre de 5 a 7 para una recepción donde pueden venir a conocernos, comer un poquito de comidita, tomar algo y celebrar la vida. Gracias. Gracias.